Luna Luna, ruégale que vuelva Y dile que la espero Muy solo y muy triste En la orilla del mar Luna, tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos En la orilla del mar Recuerdos muy tristes Me quedan al verte En la noche alumbrar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Música Recuerdos muy tristes Me quedan al verte En la noche alumbrar Recuerdo sus labios sensuales Y su dulce mirar Mi gran amor Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Música 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 Música